Creo que, al menos en nuestra provincia, ha sido el primer fallo que ha aplicado el máximo legal permitido para un abusador, como es Sales Rubio, incluso la pena de su coautora, la señora Jaila Arteriza, es una pena también altísima de 32 años de prisión, particularmente, yo lo decía recién, es la primera vez que veo un fallo de esta naturaleza, que obviamente refleja el horror, las aberraciones a las que fueron sometidas estas víctimas, que fueron 15 víctimas las que se trajeron a debate, las que se han animado a denunciar, nosotros sostenemos y estamos totalmente seguros que ha habido más víctimas y más hechos que muchas veces, bueno, por la propia naturaleza de los delitos sexuales, las víctimas no pueden o no quieren traerlos a la justicia. Hay una de las personas que fue condenada, que se fue en libertad, digamos, la fiscalía había pedido la prisión preventiva y eso fue rechazado, entendemos que el tribunal ha considerado cuestiones procesales como la ausencia de un riesgo de fuga, pero bueno, obviamente hay que esperar los fundamentos para entender tanto ese decisorio como la motivación de la pena, que bueno, entendemos la de Sales Rubio, obviamente es la que han pedido las partes, pero bueno, no así las demás que son bastante más bajas a las solicitadas por la fiscalía. Fueron determinantes los testimonios, claros, contundentes, volcaron todo lo sufrido, todo lo padecido, la secuela de todo esto y bueno, hoy lo estamos viendo también, no solamente en ellos, sino también en el entorno social, que sirva de ejemplo, que esto no pase nunca más. ¿Se ha probado cuál ha sido el mecanismo que utilizaban los tres ahora condenados precisamente para cometer estos hechos aberrantes? Sí, han sido abusos sistemáticos, estructurados, seriales, ocurridos por más de dos décadas en la localidad de San José del Rincón, utilizando una academia de hidratación y triatlón, digamos, utilizando incluso hasta la confianza que brindaba la propia comunidad y el propio gobierno de San José del Rincón, ya que el señor Sales Rubio era una persona muy conocida, que tenía ya un prestigio por parte de su familia en la materia, y bueno, aprovechando toda esa confianza que se le otorgaba en la comunidad entera, cometer estos abusos sistemáticos, utilizando por supuesto a las demás imputadas, hoy condenadas, y también utilizando en esos abusos a los mismos niños que abusaban. La verdad que eran realmente abusos aberrantes, impensados para cualquier persona, digamos, en su sano juicio, pero bueno, lamentablemente esto ocurre, como decía el doctor Patiño, es un llamado de atención, creo, y es obviamente una sentencia ejemplificadora.